Siempre camino por las calles como un alma perdida, buscando cumplir mis sueños, buscando un lugar en donde pertenezco. Esta casa, la casa encantada, me llama la atención. No sé por qué, pero tengo la sensación de que aquí puedo encontrar respuestas. Puedo encontrar lo que busco. En este mundo, el arte no es apreciado. No hay espacios dedicados a su exhibición y la gente anda en sus quehaceres diarios, atrapados en la rutina. Las pinceladas en las paredes son olvidadas, como los mismos artistas que con color expresaron sus emociones y nadie los escuchó. La música, melodía del alma que se muere con los ruidos de la ciudad, así como los músicos se mueren de hambre. Pero aquí, aquí hay armonía. Aquí sí hay pintura. Diversión, talento, arte. Aquí hay actuación, cine. Aquí hay espíritus libres. Aquí es donde pertenezco. En la casa de la pintura. El color. La música. El cine. En la casa del encanto. El cine. En la casa del encanto. Bocantulado. Fue. El cine. Camina. Cucinata. ơiis. Gracias por ver el video.